Bueno, conversamos con Daniel Rodríguez. Fue todo el esfuerzo, todo lo que se hizo, pero al final, esto es un juego y se pierde. Sí, bueno, primero como siempre, agradezco a Dios porque estamos con salud, no hay ninguno con alguna lesión grave. Tenemos esta afición tan linda que vino hasta aquí, llenó el gimnasio en San Ramón y nos acompañó hasta el último momento, nos aplaudió aún perdiendo la final. Y bueno, sí, mérito de abogados, supo sacar el último partido, creo que a pesar de las circunstancias y la adversidad que se nos presentó con un 2-0, demostramos coraje, demostramos sangre y por desatenciones, abogados tuvo mérito para ellos porque subieron a aprovechar esas desatenciones y nos hicieron pagar. Y pagamos caro con un campeonato. Hoy no estuvieron muy finos. Sí, bueno, hoy no fue la noche de nosotros en el tiro. Hay que ir a ver las estadísticas, tampoco rotamos la bola y fue un poco más individualista. Volvimos un poco a lo del primer y segundo juego y eso nos dio pasar factura. ¿La presión pudo más? Bueno, en lo personal siento que no. No sé cómo lo manejaron los compañeros, yo tengo plena confianza en ellos y yo creo y quiero creer que no. Pero tengo que ver el juego. Es diferente vivirlo a verlo desde afuera. Al fin y al cabo, yo la presión, como se los comentaba a los compañeros en el camerino, hay que disfrutarla. Eso es ser muy afortunados de estar viendo una final así, una final que me atrevería y perdón si ofendo a alguien, que ha sido de las finales más importantes de los últimos años. No se ha llenado el liceo de Costa Rica, pues ya cambiamos de sede, no fuimos hasta el quinto partido, llenamos otro gimnasio en San Ramón, llenamos todas las sedes y mérito para abogados. Por último, ¿qué ha escrito lo que siempre ha dicho tanto el año pasado como ahora? La Liga Superior de Baloncesto tiene un antes y un después de Pelicanos. Creo que el baloncesto venía en decadencia hace unos años, se empezó a trabajar diferente y empezó a levantar y bueno, la llegada de los Pelicans también es un antes y un después inminente. Creo que la persona que no lo quiera ver tendrá sus razones, pero para mí en lo personal, con respeto a esas personas, pero para mí en lo personal es un antes y un después completo. A nivel de afición, a nivel de organización, a nivel de medios, creo que son muchos aspectos dentro de Pelicans. Y bueno, dio una cara diferente al baloncesto nacional.